Doctor, las hernias epigástricas en los ancianos se pueden llegar a complicar, porque en los ancianos son hernias grandes. Normalmente las epigástricas son chiquititas en la mayoría, pero los ancianos, por el tiempo y años que llevan las hernias, ese anilito que lo vemos que es chiquito, suele aumentar, aumentar y puede complicarse como en cualquiera. Se puede atascar o se puede estrangular. ¿Sí? Se puede atascar o estrangular. Generalmente esas hernias que se atascan o estrangulan son en gente mayor, gente mayor de los 60 años en general. ¿Sí? Entonces, sí puede llegar a pasar. Y obviamente, si se estrangula o se estanca, se atasca, mejor dicho, lo mejor es tratar de, se operan con emergencia. El resto de las hernias son todas operadas por consultorio ambulatorio. ¿Sí? Entonces, ese es el punto. Frecuencia, fíjense, las hernias más comunes que lo que viene en Paraguay son el 1% de todas las hernias. 4% de motos de biografías. ¿No? Entonces, los pequeños o emisiones acuadmeróticos, lo que nosotros estábamos hablando, al pasar los vasos a los subramas, es el lugar de menor presión y aprovecha. Pero para salir siempre tiene que haber un defecto de entrecruzamiento. Si no hay defecto de entrecruzamiento, no tiene que haber. No hay ningún problema. Los vasos salen y no hay problema. ¿Por qué? Porque todo es una red. Lo protege con jueces, no lo contrae y es imposible de que haya. Para acordarnos que existe con la hernia de Spiegel. ¿Qué tengo que saber de la hernia de Spiegel? El nombre particular que es existe, Spiegel, y ¿dónde sale? Más de eso, no me tengo que preocupar. ¿Sí? Entonces, prácticamente, cuando yo hable de hernias, ¿qué hernias tengo que leer y saber menos bien? Hernias milinares y plurales o militares y etcétera. Las otras no son raras. Si hablamos de la hernia de Spiegel, ¿no? Es aquella hernia que va a protruir por la línea semilunar. ¿Y a cuál es la línea semilunar? ¿Alguien se aporta la línea semilunar? La otra vez que estábamos hablando de pared. Por debajo del arco del núcleo, ¿no? ¿Cómo se aporta la línea semilunar? Nosotros tenemos el ombligo. Bien. Ya habíamos dicho que por debajo del ombligo el entrecruzamiento de las líneas, ¿no? Son diferentes y por encima del ombligo el entrecruzamiento de las líneas, una línea diferente, el asalto del ombligo es un provecho de los músculos. ¿De acuerdo? ¿No? Que por encima del ombligo eran dos y por debajo del ombligo era una sola. ¿Sí? Entonces, si viste el músculo, acá este va a ser el ombligo, ¿no? Acá está la línea media, media, la lineal. Entonces, en la parte inferior vienen los músculos, ¿sí? Y sus aponegroses. Se juntan todas las dos, se van a juntar acá y este también y van a pasar por debajo. ¿No es cierto? Cuando se juntan las fibras, las aponegroses, esta zona es una zona de mayor debilidad que la del menos. Cuando es por debajo del ombligo esta zona del entrecruzamiento donde recién están empezando a cruzar, a juntarse, se llama línea semilunar. Entonces, las hernias de Spiegel son aquellas hernias que se dan en ese entrecruzamiento o en las aponegroses de los músculos anchos, pero por debajo del ombligo. No existe entrecruzamiento o debilidad por encima del ombligo. Entonces, cuando yo hablo de Spiegel, Spiegel es la hernia producida en la línea semilunar. ¿Dónde la línea semilunar? Donde se juntan las aponegroses antes de irse a la línea misma. Acá vamos a hacer un dibujito más bonito. de la línea semilunar. Ya tenemos un dibujito más bonito. ¿Podemos hacer un dibujito más bonito? De la línea semilunar. esta es la linea esta es por encima y esta es por debajo o sea, acá se juntan y después van a la linea media antes del recto esta zona es la zona y esa es la zona la linea celibular entonces la hernia de espir es una hernia que se produce por debajo del ombligo en la linea celibular es una hernia rarísima excepcional normalmente lo que tenemos que saber es donde está ubicado y porque se producen más de esa hernia no tengo que saber no tengo que concentrarme sabe que es una hernia que existe nada más y terminamos con lo que es la diastasia de los retos que es para mencionar la ingeniería de la crisis esto de las hernia no les voy a preguntar solamente quiero que sepan que existe no necesito entonces acordame un poquito de las hernias de las diastasis de los retos no para ver que cosa lo que hago la diastasia de los retos es también es un defecto congénito que hace de que la unión de o sea la línea alba sea más ancha de lo normal porque los músculos rectos están separados en su inserción por eso se llama diastasia de los retos o sea los músculos rectos normalmente vienen al lado de la apófisis y foides y ahí se unen parte de sus fibras en este caso lo hacen más separado entonces de tal modo que hacen una zona más abierta y la línea alba en vez de ser aproximadamente menor de un centímetro es la línea alba menos de un centímetro en este caso supere el significado que es hasta dos o tres centímetros entonces ¿qué es lo que le pasa al paciente? esa separación muscular hace de que el paciente cuando haga fuerza o haga una maniobra de balzada salga una protrusión por encima del ombligo de toda la línea alba o sea toda la línea alba ¿sí? y esto generalmente es asintomático las esta protrusión no les produce ninguna molestia al igual que la apnea epigástrica en algunos pacientes en situaciones de aumento de la presión les puede molestar entonces que la diastasia de los retos sea asintomática totalmente no es así en algunos pacientes también les duele cuando hacen un poco de fuerza ¿ya? entonces ¿cuándo se manifiesta? a medida de que va a transcurriéndose la edad o al nacer ¿en qué pacientes al nacer? por ejemplo en pacientes hipotiroidos los pacientes hipotiroidos nacen con hernia con diastasia de los retos hernias epigástricas umbilicales inguinales con todo un defecto y es bastante común en pacientes que tienen trastornos de colagenopatía ¿no? pacientes con hipotiroidismo en los niños y en los adultos en la medida que van haciendo esfuerzo con el tiempo y se nota ese defecto de pared y cuando uno le hace levantamos sobre todo en las gestantes por ejemplo cuando están dando a luz ¿no? ¿qué hacen? empiezan a hacer la fuerza y uno le ve la protrusión encima del ombligo y la línea media toda esa protrusión eso se llama diastasis de los retos tratamiento de la diastasis de los retos en síntomas la mayoría asintomática igual que las epigástricas pueden molestar en momentos de presión no se hace más nada en general la cirugía es por un defecto estético en general porque la mayoría son asintomáticos pero pueden molestar ¿qué se hace? corregir la separación de esos retos entonces uno que tiene que hacer es aproximar esos retos y tratar de que esa línea ya no sea tan amplia sino sea más como eso entonces lo que hace es aproximar los retos y encima reforzarlo con una malla para que el paciente con más fuerza que ella no tenga ningún inconveniente entonces tratamiento de las hermes epigástricas tratamiento de las hermes fundivicales y tratamiento de la diastal de los retos es quirúrgico ¿sí? no es tratamiento medio todos con malla todo el quinto lo que hemos hablado hoy día son defectos con malla ahora solo por nombre ubicación no necesito que sepan por esa forma nada existen también hernias lumbares los que se salen en el cuadrilátero de Grimberg y el triángulo triángulo de Petit y el cuadrilátero de Grimberg son hernias que salen en esa zona son hernias que no se reducen por la ubicación ¿sí? y son hernias que nacen en esa zona y por ende se les llama hernias lumbares nada más entonces lo único que ustedes tienen que saber donde está ubicada es hernia lumbar nada más saber que sale que no es hernia lumbar es hernia lumbar exclusivamente y un triángulo de Petit no hay otra entonces con eso vamos a terminar todo lo que se ha ¿alguna pregunta? ¿alguna pregunta? la relación que hay entre la hernia en la distancia 30% solamente de la hernia humilical estamos hablando no de de epigase no tiene nada que ver con el hernia humilical sí es un síndrome e incluso hay algunos que lo mencionan pero no hay algo así que esté bien estudiado por qué existe este tipo de relación pero es bastante común bastante común ustedes acuérdense cada vez que vea una hernia humilical pídale en la mayoría es una relación importante que incluso leyéndolo no lo van encontrando porque no hay mucha bibliografía al respecto pero es bastante común en la práctica es bastante común esa relación solamente por la dignidad cáceres un cambio de sexo de sexo